Los perritos de Spike y Spike se encuentran en muy buenas condiciones. Ayer en cuanto fueron rescatados, fueron atendidos por los médicos de la Unidad de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente. Se van a estar, y como lo comentamos ayer, se van a mantener en observación por 48 horas solamente para descartar cualquier cosa. Se encuentran en muy buen estado, fueron rehidratados y están en espera de reencontrarse Spike con Fátima. Y como bien dices, no se ha registrado ningún dueño del otro perro. Al parecer es un perrito de la calle y una vez que se encuentre en condiciones, pues se podrá poner en adopción.